A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un SEAT Ibiza 2013 azul con inventario 15BR50085, un inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, no presenta unidad de luces por el impacto, cofre dañado, parabrisas rotos. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sus dos llantas se encuentran sin aire, salpicadera en buen estado, puerta con cristal en buen estado, espejo exterior dañado por el impacto. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra en buen estado, calavera derecha en buen estado. Sus dos llantas se encuentran con aire, tapón de gasolina si lo presenta, puerta con cristal y espejo exterior en buen estado, la salpicadera en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, palanca de velocidad si funciona. El tablero se encuentra con la bolsa accionada por el mismo impacto. Y los asientos se ven en buen estado. Aquí vemos su llave de encendido. Si abre su, si es su llave. Ahí vemos su quema coco en buen estado. Tenemos el asiento trasero. Ahí vemos la fascia toda dañada. Y la parrilla toda rota. Aquí en la cajuela encontramos el ventilador roto. Su llave de rueda. Nada más. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos su batería. Y ahí vemos la computadora. Se está atorada la bayoneta para checar su nivel de aceite de motor. Ya salió. Y marca, no marca nada de aceite de motor. Nada de aceite. El radiador, todo dañado por el mismo impacto. El compresor de clima está roto por el mismo impacto también. La mi-aña mía. Nada más. Adiós. La noche. Adiós. Estoy comandando. Y ya me está م mínimo. keeping entendido bien. ¡Y ya está mal único! Gracias.